Recomiendo que la gente venga a Belén porque es un pueblo muy, muy sabroso. Los habitantes somos súper especiales. En estos días estamos celebrando las fiestas aniversarias de nuestro municipio y los invito a todos a que nos acompañen a conocer a nuestro municipio de Belén de Umbria, Rizaral. Las fiestas de Belén de Umbria se celebran amablemente, la gente viene y parrandea, goza, la gente es muy carismativa, participamos de todas las fiestas, somos carismáticos. ¿Qué más les cuento? Hay que venir a conocer, es gente muy sencilla y las fiestas son súper bacanísimas. Los municipios tengan a conocer a Belén de Umbria por sus sitios turísticos como el Valle de Umbria, las fiestas aniversarias que se celebran por todo lo año. Los municipios tengan a conocer a Belén de Umbria por sus sitios turísticos. Gracias por ver el video. Colombia, tierra que grita. Colombia, tierra que grita. Colombia, tierra que grita. Colombia, tierra que grita. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en nuestras rutas. Pues nos encontramos muy cerca a Santuario. Y nos encontramos aquí en las playas del río La Vieja. Muy bien y estamos ya listos aquí en el punto de partida. Al fondo, el tricolor nacional. Muy bien y de esta manera hemos terminado este programa tan especial que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. Dentro de los diferentes planes que se pueden realizar en esta visita a Belén de Umbría, hay un lugar que se debe conocer. Allí, más que aprender de nuestros antepasados, es un lugar donde cuerpo y alma se alejan del bullicio y el agite del día a día de un mundo moderno. Buenos días, bienvenido a Fumbayú. Muchas gracias, Álvaro. A ver, contanos un poquitico qué es Fumbayú aquí en Belén. Fumbayú se creó pensando en la cultura indígena, recopilando todo eso que hemos perdido en nuestra cultura indígena y desde que llegó el español a colonizar. Y es volver a nuestras raíces, cómo la gente, cómo el indígena sobrevivía, cómo el indígena vivía en la zona, a quién alababa, cuáles eran sus fortalezas en la misma zona. Incluyendo no solo la etnia que se pobló en esta zona del Valle de Umbría, sino también tiene que ver con los huáticas, con los ansermas, con todos los indígenas que hay en la zona y cómo era su forma de vida en esta misma tierra. Bueno, es un trabajo de investigación y ante todo de educación para quien lo visite. ¿Por qué emprender una tarea tan difícil? Porque ustedes están hablando de hacer historia y de hacer una investigación. ¿Cómo nace esa idea? Hemos pensado que al recuperar la historia indígena es involucrar también a los colegios, involucrar a las universidades y también a toda la gente en el reconocimiento de donde venimos, de donde nosotros estamos saliendo en todo este proceso de formación. Y como usted lo decía, es algo que ha sido muy difícil porque es recopilar todas las culturas indígenas que han habido en la zona y cómo integrarlas a la misma comunidad para que vean todas las diferencias que habían culturales. Y cómo se ha ido al mismo tiempo acabando esta misma hernia indígena que se ha ido despoblando, no solo en esta zona, sino también en nuestro país. El objetivo es recuperar toda esa cultura que se ha perdido en todo el país, que ya vemos muy pocos sectores donde están los indígenas en nuestro país. Y la persona, las personas que vienen a visitarnos y toda la comunidad pues empiece a valorar esa cultura indígena que se ha ido deteriorando. Después de hablar con Álvaro, que es el gerente de Fumbayú, seguí el recorrido y me encontré con Marta, quien es la encargada de brindarnos mucha información de los Umbra, indígenas que habitaron esta región de Colombia. Nosotros nos encontramos ubicados entre Belén de Umbria y Mistrató, en el parque temático Valle de los Umbras, en el Cerro del Obispo donde hay muchos mitos y leyendas de nuestros antepasados. Entonces vamos a seguir y le voy a resumir la historia. Vamos. Bueno, ¿este lugar se llama? Aquí contamos la historia indígena de la cacique Andica y el cacique Umbrosa. ¿Ellos quiénes eran? Ellos habitaban el territorio y aquí tenían su aldea. Sí. En medio de tantas tribus que habían, el cacique Huática quiso apoderarse de Umbra y hubo una guerra. En la guerra combatieron Umbrosa y Huática. Umbra le ganó la pelea a Huática, pero a él le dio pesar matarlo. Entonces, a cambio de salvarle la vida, se le trajo a una de sus mujeres. Esta mujer se convirtió en una guerrera valiente. Y ella con su entusiasmo de progresar y salcar la aldea aprendió el idioma español y empezó a negociar cuando los atracaban los conquistadores. Son varias las posibilidades de entretención que usted encuentra en este parque. Ciclomontañismo y recorrido por la vereda son uno de sus atractivos. Hola, Sebastián. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenido a Pumbayú. Muchas gracias. Bueno, ¿qué estaban haciendo? Estamos haciendo un recorrido que es cicloruta o ciclopaseo. Este recorrido son dos tipos. El primero es un recorrido corto de media hora, aproximadamente 4 kilómetros, pasando por Andica y llegando aquí otra vez a Pumbayú. El otro recorrido largo es continuando el camino después de Andica hasta el Congo y volviendo por la carretera a Pumbayú. ¿Cualquier persona lo puede hacer o hay unas recomendaciones? Cualquier persona. Aquí nosotros tenemos los guías capacitados, tenemos los equipos especiales para hacerlo. Ok. Bueno, ¿qué más podemos ofrecerle a las personas que visitan ese parque? Aparte, pues, de la ciclorruta tenemos también senderismo. Tenemos dos senderos que es para conocer cascadas, para avistamiento de aves, para que la gente pueda nadar también dentro de las cascadas, con el encanto de lo indígena. Allá pueden conocer más historias de los indígenas. Ok. También tenemos el Cacique José Miel. Este Cacique José Miel es un recorro de aproximadamente una hora, donde también a los turistas les cuentan la historia indígena. Y pueden hacerlo por aquí, por el parque o también por sus alrededores. Ajá. Bueno, Sebastián, agradecerle entonces por brindarnos este espacio y por darle a conocer a la gente todo lo que hay en este lugar. Bienvenido y esperamos que todas las personas se animen. Ok. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Ok. ¡Seguimos. Colombia es un país hermoso, con varios ciudades, municipios muy bonitos. Por ejemplo, este es uno muy bonito, Armenia, donde hay varios festivales de música colombiana, donde los jóvenes y niños pueden demostrar su talento por medio de la música de la tierra de ellos. Colombia es un lugar increíble. Les recomiendo que vengan acá y que conozcan mucho de ello. Un saludo a toda la gente del exterior que nos están viendo y los invito a que vengan a este hermoso país que es Colombia. Nos vamos de Belén orgullosos de haber recorrido sus calles, de haber estado en sus 121 años y de haber conocido a Marta Rojas y su familia. Claramente son un ejemplo de lucha. Una familia que gracias a su tesón y esfuerzo darán mucho de qué hablar en un corto plazo, por ser la base de una empresa turística tan importante como es Fumbayú, un parque temático que rinde un homenaje a nuestros indígenas. Nos despedimos de Belén de Umbria, que está cumpliendo 121 años con este hermoso ramillete de Chapoleras. Decirles a todos ustedes que ya emprendimos una nueva ruta para llevarles los mejores paisajes de esta Colombia que tanto amamos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau, chao.